En los próximos 5 años vamos a incrementar en 300 millones de dólares nuestras exportaciones pesqueras hacia mercados con potencial de crecimiento que los hemos identificado de la mano con ustedes, el sudeste asiático, Europa del Este, los Emiratos Árabes. Son las regiones en donde estamos nosotros como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo hemos abierto nuestras oficinas comerciales. Tenemos que consolidar las exportaciones pesqueras en los mercados actuales para aprovechar además los tratados de libre comercio de la mano con nuestros consejeros comerciales. Tenemos que fortalecer y promover la participación de las pymes. ¿Cómo hemos ido aumentando la participación de las pymes en estas exportaciones? Diversificación de mercados en productos priorizados. Además tenemos que seguir creciendo en valor agregado. Tenemos que nosotros como Estado difundir información relevante. Les cuento que estamos trabajando también de la mano con PromPerú, Mincetur, para lanzar este nuevo portal web. En primer lugar estamos lanzando la versión en inglés para que los compradores al otro lado del mundo puedan entender la oferta nuestra. Y en segundo lugar estamos formando una sección especial que va a contener toda la información que se recoge en las oficinas comerciales de manera que la información es un bien público y las decisiones se toman sobre la acertada utilización de la información. ¿Cuáles son nuestras OSEX alrededor del mundo? Ya hemos implementado en el 2012-13, en el 2013-5 y en este año estamos ya casi, hemos terminado de implementar las 18, solo nos queda una. Y esta es la gama de oficinas comerciales que ofrecemos y que ponemos a disposición de todos ustedes para trabajar más de la mano. Yo quería compartir con ustedes que en conversaciones con los agregados comerciales, entre las líneas más activas que se encuentran y de mayor crecimiento para los próximos dos años, se encuentran las líneas pesqueras. Y hemos tenido conversaciones con los consejeros comerciales de Francia que nos dicen que hay una gran expectativa para poder concretar negocios en el rubro de los productos frescos. En España, Bernardo Muñoz me comentaba que había una gran expectativa también y que los productos que mayor potencial tenían en los mercados españoles eran aquellos que estaban ya en la gama de los semiprocesados. Y otra línea que está dando mucho resultado es aquella de los productos terminados, en donde prácticamente se convierte como un fast food, un snack a la mano. Otro mercado que nos había dicho que estaba el de Corea también, que ya lo había mencionado, y en el caso de la China, anchoveta, langostinos y conchas de abanico. En el caso de Estados Unidos, estamos trabajando a ver un cambio de estrategia y estamos trabajando directamente con los distribuidores de supermercados. Estamos trabajando con dos grandes cadenas en Texas y estamos además trabajando en Washington, D.C., en el área metropolitana, con la cadena de distribución para los restaurantes que se llama RAN. En Nueva York, lo que hemos visto es que hay una gran, gran, digamos, preferencia, hay gran preferencia por el consumo de pescados blancos en la mayoría de restaurantes, pero nos dicen que todavía la provisión del pescado no se da con la regularidad y con el volumen que los restaurantes están solicitando. Y hemos visto que, por ejemplo, en exportaciones pesqueras peruanas a Brasil en el año 2013, la tasa de crecimiento fue de 128%. ¿Qué cosa es lo que se hizo eso? Primero había que facilitar el acceso de los productos pesqueros. Entonces, se trabajó con visitas permanentes de funcionarios de la consejería, de la mano, con la embajada, para ir al Departamento de Inspección de Productos de Brasil para capacitarlos en temas de habilitación y rotulado. Se hizo visitas conjuntas para que los compradores vinieran a Lima y a Piura y que vieran que toda la costa peruana, esto que les estoy diciendo a ustedes es una realidad, se invitó al Pau de Azúcar, al Perú, a tener visitas con empresas. Hubo, además, degustaciones en varios puntos de venta. El año pasado nosotros realizamos el Expo Brasil y no solamente estamos ahora en estos viajes que hacemos promoviendo la oferta peruana, no solamente estamos con el pisco sour, con la quinoa, estamos llevando en todas nuestras visitas productos pesqueros. ¡Suscríbete al Pau de Azúcar! ¡Suscríbete al Pau de Azúcar!